Este matrimonio está viviendo una tormentosa situación. Desde que descubrieron la enfermedad de su hijo, las peleas amenazan su estabilidad. Muy buenas tardes, se abre la sesión. Señora Trinidad, me va a contar usted cuál es su caso. Buenas tardes. Yo estoy acá porque me gustaría comprometer al padre de mi hijo o que él hiciera el compromiso. Con la crianza de nuestros hijos. Tenemos cuatro hijos en común. Uno de 17, uno de 5 años, uno de 3 años y uno de 1 año. Y que me ayude en especial con el de 17 años. Me siento muy sola con el mismo. ¿Por qué pasa algo especial con el de 17? ¿O simplemente por la edad que es más rebelde? Bueno, la edad obviamente que influye. Pero a él le diagnosticaron una enfermedad psiquiátrica hace muy poco. Pero llevamos más o menos dos años con el niño con episodio psiquiátrico. Ha estado hospitalizado en dos oportunidades. Una vez acá en Santiago, en el Hospital José Horvich. Y otra vez en el lugar donde nosotros residimos. ¿Y ustedes están juntos como pareja? Sí. ¿Y por qué se siente tan sola entonces? ¿No está bien la relación? No, para nada. Me siento muy sola porque siento que él es agresivo. Siento poco compromiso de parte de él. Cuando el niño tiene que estar en los controles. No sé, yo le digo, tiene control, hay que ir. Ah, ¿y por qué tengo que ir yo? Anda tú nomás. ¿Y este cambio fue así siempre o se produjo un cambio en él en el último tiempo? ¿O es a raíz de la noticia que recibieron? Bueno, él ahora en estos minutos, o sea, si yo hablo de él el día de hoy, hay un cambio al 100% porque él está mil veces mejor de lo que era años atrás. Ah. O sea, la noticia lo cambió para mejor. Sí, pero la agresividad es muy desnoctador conmigo. ¿Cuánto tiempo llevan juntos? Aproximadamente 20 años. Don Matías, ¿usted siente que la relación con su mujer no está bien, que hay problemas? Sí, yo creo que no está bien. Pero esto viene ya en mutuo, somos los dos que estamos en la situación. Debe ser por los niños, porque por lo que han pasado, el mayor sobre todo. Ahí empezó, comenzó como que comenzó todo por el diagnóstico que le dieron. Pero ella dice que... Yo reconozco que sí, he sido agresivo, pero también tengo una respuesta de ella hacia mí. Entonces, como los dos estamos en la situación, yo lo veo así. O sea, usted dice la agresividad es recíproca. Sí. Y ha sido siempre así, porque ella dice que el diagnóstico es ahora reciente. Y que incluso después del diagnóstico usted se está portando algo mejor. Pero que estas conductas que a ella le hacen sentir que la relación no está bien, o que siente que la agrede, es anterior. Yo era desordenado, era muy desordenado. Pues estando con ella, estando con mis hijos chicos, yo reconozco que era desordenado. Pero he cambiado. Yo ahora no tomo, yo tomaba mucho. Y ahora no estoy en esa condición. Por la preocupación de mis hijos, porque quiero verlo de otra manera, sobre todo al mayor. Pero parece que ese cambio no ha sido suficiente para usted. No, no, no es suficiente. O sea, yo sé que... ¿Usted es la mamá? Sí, es la guarita, pero soy como la mamá, de hecho. ¿Y qué opina de lo que está escuchando? ¿Cuál es su opinión de esto? Sí, yo digo lo mismo, porque ahí no hay un respeto. Es solamente que si alguien habla algo, ya el tiro se altera. ¿Ambos se alteran? ¿O solo él? Él, porque... Porque él dice que son ambos los que se alteran, ¿no? Sí, porque a veces yo le pregunto algo o le digo algo, él se altera. ¡Abre, abre, abre, ya! Entonces no se puede conversar con él. Pero no, si se puede conversar conmigo. Lo que pasa es que siempre estamos con el problema de los niños preocupados de uno, del otro. Del otro son cuatro, entonces... Y los problemas laborales que tampoco... O sea, yo no tengo trabajo ahora, así que... Todo influye, pero no que yo sea agresivo y ande retando a la gente así, como así. Yo soy lo que he aprendido de él. Y disculpe que diga eso. Pero yo estoy con él de que tengo como 13 años. O sea, llevamos como 20 años viviendo juntos. Pero yo de que tengo 13 años, que lo conozco, que es mi pololo, que es el amor de mi vida. Y yo soy lo que él me enseñó a hacer. Porque mi papá se murió cuando yo tenía 17 años. Me criaban mis abuelos y él se murió. Y mi mami me tuvo que dejar. Porque ella se tuvo que ir a trabajar. Porque ella no quedó con ninguna pensión. La pensión básica solidaria no es heredable a la viuda. Entonces mi mamita se tuvo que ir y él se hizo cargo de mí. Ella me dejó con él. Y ahí me embaracé del niño que ya es casi mayor de edad. Entonces todo lo que yo soy lo he aprendido de él. ¿Y a qué se refiere con eso todo lo que soy? ¿Está tratando de justificar lo que él dice de usted? No, no estoy tratando de justificar. Pero yo también soy un espejo de ti. Porque si él es mañoso, si yo soy mañosa, es porque aprendió a ser mañoso. O sea, a él no se le puede hablar. Yo reconozco. Yo soy muy... A mí no me gusta que nadie me diga nada. Ahí está el detalle. Porque yo digo algo y ella al tiro... Sí, me dice que está mal barrido. Violencia no hay. Solamente que pasa eso. Pero eso es ahora. Pero fueron años... ¿Pero a eso se refieren con malas formas o no? No, no, eso es... Porque yo también contestaría a eso si alguien me dice oye, esto está mal lavado. No, no... Es que es un ejemplo. Por ejemplo, es que... Sí, por... Por ejemplo, como le decía, el niño mayor necesita mucho de nosotros. Mire, disculpe. ¿Cómo no me voy a estresar si a mí, a ella, me ha echado hasta los carabineros? Porque supuestamente yo tengo que hacer el rol de... Bueno, de padre, lo hago. Trato de hacer lo mejor que puedo, como papá. Pero ella, por ejemplo, me ha dejado mudando, dando la leche, mudando, dando comida. Entonces, para mí también... Pero soy yo la que trabajo. ¿Y qué tiene eso? Yo también trabajo. Sí, pero es que es complicado. Yo creo que más para un hombre. Para mí, en este caso, que conmigo los niños no me hacen caso. No, eso es problema suyo, eso no tiene nada que ver con el sexo. Mire, yo le voy a decir algo. Sí, pero yo hago lo que puedo y lo hago. Y las mujeres también hacemos lo que podemos y lo hacemos. Yo mudo y todo. Y en las mismas facultades que tienen las mujeres o posibilidades tienen los hombres. Yo reconozco que él me ayuda en la casa. Yo también trabajo. Yo reconozco que él me ayuda en la casa. Porque él ha cambiado. Como le digo, ha cambiado. Él se perdía miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Pero eso es tiempo pasado. Y ha cambiado. Ahora él cocina, él lava. Pero muchas veces está haciendo las cosas y diciendo, ¿por qué tengo que yo estar haciendo esto por las de tu madre? No, no, no. Si a mí no me toca esto. Pero resulta que yo andaba trabajando. Yo andaba en un control de los niños. Yo andaba con el más grande en el psiquiatra. Yo no tengo vida propia. Yo me levanto y vivo para mis hijos. Y también para él. Y él está criticando todo el tiempo. Sí, porque nada... Y ahí está mala. Me levanto pensando en que el niño mayor está enfermo. En que tengo que ver a los tres pequeños. En que tengo que trabajar. En que tengo que... Estoy saturada. Y tengo un hombre que al lado me está criticando lo que yo estoy haciendo. Chuta, no critiques. Por último, quédate callado. Si no vas a aportar, si no vas a hacer... Y no lo hablo de manera económica. Si no vas a hacer un aporte, si no vas a hacer una crítica constructiva, mejor no digas nada. Que no le gusta que le digan nada. Ni siquiera nada. Yo creo que la relación entre ustedes llegó a un punto demasiado tenso. O sea, yo le digo una palabra y... Sí, y eso no es normal. Pero cuando viene parte de un proceso, yo creo que ya no van a poder resolver esto entre ustedes. Van a necesitar un especialista. Aquí hay un problema grave de relación de pareja. Más allá del problema, o ir dejando fuera el problema que puede tener su hijo. Que es un problema de salud. Pero sí, si este problema de salud se produce en un momento en que ustedes como pareja no están bien afiatados, no están llevándose bien, se agrava más la situación. Se complica mucho más. Y aquí los dos tienen quejas. Porque si uno se pone a aislar finito, usted es más extrovertida. Y exterioriza mejor sus ideas, a lo mejor. Pero el caballero ha dicho cosas muy similares a las que usted reclama. A lo mejor menos argumentadas. Ha dado los titulares nomás. Pero son muy parecidas. Él también dice que ese es su esfuerzo por mudar a los niños, por hacer cosas que a él no le gusta hacer o que no quiere hacer. O que siente que los hombres no tienen que hacer. Y que usted le dice que no las hace, que no las hace bien, que no se las agradece. Entonces, es casi un espejo si uno lo ve desde afuera. Es lo que le dije. Pero eso no quiere decir que esté bien. No, para nada. Ni él tiene porque, por el argumento que dice usted, es que él me recibió tan jovencita, tan chiquitita, que él me formó como quiso ahora que me aguante. No, pues no tiene por qué. Sí, o sea, es casi lo que quería decir. Pero sí, yo tengo un carácter. He forjado un carácter bastante... Fuerte. Fuerte. Yo, si no digo que nadie me diga nada, es porque nadie a mí me da nada. No me gusta que nadie no opine de mí. A lo mejor él es el padre de mis hijos, es mi pareja, tiene derecho. Pero hay formas y formas. Y eso es lo que tienen que trabajar. Porque usted también tiene todo el derecho a querer que nadie opine de sus cosas, a querer ser una mujer independiente, a tener un carácter fuerte. Pero a lo mejor también está muy errada en la forma en que se lo está expresando su pareja. Exactamente. Exactamente. Pero sí de él recibo insultos, groserías, cosas que él de mí no recibe. ¿Está enamorada aún? No lo sé. No sé. ¿Y usted? De mis hijos. Quizás ahí está el origen de todo. No han conversado entre ustedes sobre eso. Que no les gusta que le digan nada, ni siquiera nada. Yo creo que la relación entre ustedes llegó a un punto demasiado tenso. Si yo le digo una palabra y... Sí, y eso no es normal. Entonces tengo que... Pero cuando viene parte de un proceso, yo creo que ya no van a poder resolver esto entre ustedes. Van a necesitar un especialista. Aquí hay un problema grave de relación de pareja. Más allá del problema, o y dejando fuera el problema que puede tener su hijo, que es un problema de salud. Pero sí, si este problema de salud se produce en un momento en que ustedes como pareja no están bien afiatados, no están llevándose bien, se agrava más la situación. Por supuesto. Se complica mucho más. Claro. Y aquí los dos tienen quejas. Porque si uno se pone a aislar finito, usted es más extrovertida y exterioriza mejor sus ideas, a lo mejor. Pero el caballero ha dicho cosas muy similares a las que usted reclama, a lo mejor menos argumentadas, ha dado los titulares nomás, pero son muy parecidas. Él también dice que hace su esfuerzo por mudar a los niños, por hacer cosas que a él no le gusta hacer o que no quiere hacer, o que siente que los hombres no tienen que hacer y que usted le dice que no las hace, que no las hace bien, que no se las agradece. Entonces, es casi un espejo si uno lo ve desde afuera. Es lo que le dije, o sea... Pero eso no quiere decir que esté bien. No, para nada. Ni él tiene porque, por el argumento que dice usted, es que él me recibió tan jovencita, tan chiquitita, que él me formó como quiso, ahora que me aguante. No, pues no tiene por qué. Sí, o sea, es casi lo que quería decir, pero sí, yo tengo un carácter. He forjado un carácter bastante... Fuerte. Fuerte. Yo, si no digo que nadie me diga nada, es porque nadie a mí me da nada. No me gusta que nadie no opine de mí. A lo mejor él es el padre de mis hijos, es mi pareja, tiene derecho. Pero hay formas y formas. Y eso es lo que tienen que trabajar, porque usted también tiene todo el derecho a querer que nadie opine de sus cosas, a querer ser una mujer independiente y a tener un carácter fuerte. Pero a lo mejor también está muy errada en la forma en que se lo está expresando su pareja. Exactamente. Exactamente. Pero sí de él recibo insultos, groserías, cosas que él de mí no recibe. ¿Está enamorada aún? No lo sé. No sé. ¿Y usted? De mis hijos. De mis hijos. De mis hijos. Quizás ahí está el origen de todo. ¿No han conversado entre ustedes sobre eso? No se puede conversar con él. Dicen que ya estoy hablando le cera. Que ah, ya te pusiste a hablar le cera. Nunca tú tampoco ponía el tema para decir hoy hablemos de nuestra relación. Ya que, bueno, el niño prácticamente lo obtiene. No tenemos tiempo. ¿Qué tiempo? He comentado que el caso de ustedes tenía una característica especial, que es el chico de 17 años, su hijo. Yo quiero apoyar. Tiene un diagnóstico psiquiátrico. Nosotros pedimos la intervención de nuestro querido doctor Don Mario Vijada, psiquiatra, que está acá. Y le vamos a pedir que se suba a esta conversación para que nos explique no solo la enfermedad de su hijo, o las consecuencias que pueda tener, sino también puede ayudarlos con algunos tips, algunas ideas. ¿Cómo estás? Querido Don Mario, ¿cómo está usted? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Somos todos oídos para escucharlos. Sé que usted conversó con ellos, que estudió algunos antecedentes médicos, así que atentos con usted. Yo estuve conversando con ellos también. Se pueden decir varias cosas al respecto. Tienen un joven de 19 años, 18 años. 17. Pero nos va a cumplir unos días. Sí, es un adolescente que está muy enfermo, se le ha hecho el diagnóstico de esquizofrenia, esquizofrenia de primer brote, o sea, una esquizofrenia reciente. Pero, por lo que yo vi en la historia clínica, tiene muchos elementos de un trastorno de la personalidad. Tiene una forma de ser que también colabora en el desencadenamiento de los síntomas. Conjuntamente con eso, hay una biografía difícil, que los padres tienen mucho que ver en el asunto. Yo creo que este muchacho no se habría enfermado, o se habría enfermado mucho más levemente, si los padres hubieran conducido a sus hijos de una manera distinta. Claro que nadie nos enseña a ser padres, entonces probablemente el comportamiento fue espontáneo. Pero hay situaciones en el hogar que participaron para que se desencadenara una conducta de ese tipo. Ahora, este joven tiene algunas cosas que conviene destacar. Por ejemplo, no tiene conciencia de la enfermedad. Es decir, no se da cuenta que está enfermo y no acata ningún tipo de ayuda, porque sencillamente no la siente necesaria. Sí, porque él cree que está bien. Él cree que está bien. Incluso no está aquí por lo mismo. No está aquí porque dijo, no vale la pena que vaya, porque yo estoy bien. Lo que no es cierto. En el fondo, este muchacho es el centro de toda la problemática familiar. Entonces, no es tan simple corregir la problemática psiquiátrica de este paciente, porque también hay que hacer una ayuda terapéutica a los padres. También una conducta psicológica que hay que corregirla un poco, porque si se descalifican mutuamente, si la conducta es procedente o por último es tendiente a que el muchacho se desconcierte y actúe de una manera que no corresponde, estamos mal. Cuando la terapia es indicada en el hospital, la terapia no es totalmente bien acatada por el paciente, porque el paciente sencillamente se niega a tomársela porque dice, yo no la necesito, así que muchas gracias. Conjuntamente con eso, hay una patología muy compleja. No es precisamente una esquizofrenia nomás, sino que hay otros elementos que participan. También hay ingesta de alcohol, ingesta de drogas entre medio. ¿Ya? No hay ahora. Bueno, hubo. Sí. Perdón. Bueno, al principio. No hay en este momento. Claro. Marihuana consumía, ¿no es cierto? Sí, en esos años, sí. Ya, entonces la terapia es compleja, pero tiene algo a su favor, que es que estos casos habitualmente con el tiempo disminuyen en intensidad y los pacientes se compensan siempre que hay una terapia adecuada. Pero aquí está diciendo usted, hay que armar como una especie de cuadro perfecto para que llegue a pasar eso. O sea, por un lado está la terapia de medicamentos, psiquiátricas, pero también está su hábitat, al parecer, que es la relación entre el padre y la madre, evitar absolutamente, prohibir el consumo de algún tipo de droga. Porque hay descalificaciones mutuas entre los padres y también hay contradicciones en lo que se dice y lo que se hace. Y eso va en perjuicio del problema. Bueno, esto tiene un pronóstico relativamente bueno siempre y cuando participen diferentes instancias terapéuticas. Por un lado, a lo mejor terapia ocupacional, que le den alguna actividad al niño. También tiene que ver la parte asistencia social y la parte psicológica. Hay una cosa que conviene decirla porque muchas personas estarán escuchando este programa y hay que decir algo importante. Nuestros hijos son el reflejo de nuestra crianza y de nuestro comportamiento. Entonces, aquí, en este caso, han habido un montón de situaciones que han contribuido a que la enfermedad se desencadene. No es solamente eso, porque también algunas personas nacen con la posibilidad de tener cierta enfermedad. Por duro que suene, yo creo que hay que decirla así tal cual. Bueno, parte de cómo va a evolucionar esta enfermedad, hoy está en manos de ustedes dos. De cómo ustedes paran con esta agresión, paran con esta forma de discutir y arreglan de alguna manera la convivencia dentro de la casa. Claro, porque si hay agresión entre los padres, no le podemos pedirle al hijo que no sea agresivo. Por supuesto. Si tratamos de castigar al hijo porque es agresivo, bueno, tratemos de no serlo nosotros mismos. Entonces, hay un montón de cosas, de conductas que hay que corregir. Y, siendo así las cosas, yo creo que poco a poco el muchacho va a salir adelante y se va a tolerar más las circunstancias. ¿Ese joven está con controles, está en un tratamiento o simplemente lo llevaron porque tuvo una crisis y punto? Yo podría responder eso porque ya me dieron la respuesta. ¿Cuál es lo mismo? Este joven va a veces y a veces no porque no se siente enfermo. Y una persona que no acata el diagnóstico, que no acata el tratamiento, difícil es lograr algo con él. O sea, lo primero que se tiene que tomar en serio es eso, que esto es un tratamiento. Algo me contó, no sé si la mamá o el papá, que dice que cuando tenga 18 años ya va a poder hacer más cosas. Él cree que al cumplir los 18 años va a tener su libre albedrío. No tiene adhesión al medicamento, al fármaco. Pero nosotros como padres en eso estamos muy comprometidos, se lo damos de una o de otra manera. Sí, pero no basta con darle el medicamento. Porque tal como dice el doctor, hay medicamentos que pueden producir distintas reacciones a las personas. Y la única manera que el médico tratante esté al tanto de eso es que este chico vaya a las consultas y le cuente al médico, ¿sabe qué me pasa esto? Quiero hacer deporte y no me está resultando. Entonces los médicos van ajustando, no tengo idea de cómo, van ajustando las 12, incluso pueden cambiar y poner otro. Pero para eso se necesita el control. Es que eso es lo que hacemos, señora Carmen Gloria. Él sí, mire, si yo tengo que llevarlo, no sé, lo llevamos sí o sí. Él va sí o sí. No se tranza quedarse en la casa cuando hay control. Él no quiere. Él no quiere porque él dice que no está enfermo, él no asume que tiene una enfermedad que tratar. Pero eso no se tranza, él va. Como no tiene adhesión al medicamento, se lo tenemos que dar de manera escondida. Yo no sé si estoy en lo correcto en la pregunta del doctor Quijada. Porque él habló de una terapia, una multiterapia, así que varios intervenían. Claro, yo creo que hay que atacar el problema. Yo recuerdo algún caso que fue de público conocimiento, que me tocó estar muy cerca de una persona con una esquizofrenia. Y ese es un punto de la terapia, es una brecha de la terapia, esto de tomar conciencia de la enfermedad. Y quizás por eso él hablaba no solamente del psiquiatra, sino que también aquí tiene que haber un psicólogo. Porque una enfermedad de esquizofrenia, parte importante, doctor, eso lo pregunto, es que asuma que tiene una enfermedad, que necesita un medicamento y que es la única forma en que va a estar mejor. No solamente eso, porque también hay que enseñarle a los padres cómo enfrentar el problema y eso también es tarea del psicólogo. O sea, yo creo que hay una terapia con varias disciplinas, multidisciplinaria. Eso es lo que no hemos tenido. Lamentablemente no hemos tenido eso. Y a él le cambiaron los medicamentos y el auge tampoco cubre el medicamento que él debería tomar. Entonces ha sido más difícil el camino. Es por eso, pero no hemos tenido la educación sobre la enfermedad, no sabemos cómo comportarnos. Y si bien lo que dice el doctor, él como médico, está claro que nosotros como padres somos los principales responsables. Si somos los padres. Sí, pero a veces uno, y yo lo entiendo, a veces no busca la ayuda que necesita porque no sabe cuál es la ayuda que necesita. Y para eso estamos nosotros aquí tratando de enseñar y tratando de aprender de lo que el doctor nos está diciendo. Tenemos algunas cosas claras. Un diagnóstico de esquizofrenia. Hay varios factores que enfrentar. Está la parte de medicamento y la parte psiquiátrica. Está también, dice el doctor, todo el aspecto psicológico, tanto para la familia como para el paciente propiamente tal. Está la socialización, el medio donde el paciente se mueve, que también hay que mejorarlo y a lo mejor mejora con las terapias, etc. Y deben haber seguramente mil anistas más que tratar. Pero para eso uno tiene que saber que es así de compleja esta enfermedad y que uno debe buscar esas ayudas. Doctor, ¿algo más que nos quiera agregar para sí? No, yo creo que está claro. Lo demás sería redondar sobre lo mismo. Ya, pues un millón de gracias y un placer y un honor tenerlo acá como siempre. Encantado. Le vamos a pedir ahora que se sume también a esta conversación para ver si nos puede dar una orientación de dónde ir a buscar ayuda o de la información que podemos recopilar a nuestra asistente social, doña Carolina Faúndez. Carolina. Carolina, Gloria. Mira, efectivamente las garantías AUGIE cubren el tratamiento. Y tal como lo mencionó el doctor, esta familia ingresó, ¿no es cierto?, a una primera terapia en el hospital donde se declaró el primer brote y se diagnosticó como una esquizofrenia y que entra en las patologías que cubre el AUGIE. ¿Ya? Y por tanto, ¿qué es lo que hace este sistema? Cubre el acceso al tratamiento médico con especialistas, ¿no es cierto?, los medicamentos, a su vez el tratamiento multidisciplinario porque no solamente afecta al paciente que tiene el diagnóstico sino que al grupo familiar. Y entran también asistentes sociales en el tratamiento, psicólogos para el grupo familiar y el médico psiquiatra de cabecera que va guiando el equipo multidisciplinario para poder intervenir. Ahora, tal como lo mencionaste también, Carolina Gloria, es importante la adherencia al tratamiento con asistir a los controles. O sea, el primer brote fue en abril y yo miré la ficha clínica y no hay ninguna atención más. Entonces, si tú te preguntas, estamos en, a portas ya de julio, entonces es imposible que no tenga, ¿no es cierto?, una adherencia a un tratamiento si no está controlado o medicado como corresponde. Entonces, la importancia de utilizar el servicio público es el compromiso que tiene la familia con la adherencia a los tratamientos. La esquizofrenia bien tratada es llevable, es además una, es un tratamiento que es inclusivo para poder desarrollarse laboralmente. Y para eso es necesario que el compromiso del grupo familiar es difícil, nosotros entendemos lo difícil que puede hacer. Los equipos, a nosotros nos toca diariamente asistir a la familia, acompañarlas en estos procesos de tratamiento que son largos, que son de, además de abandono prolongado. Pero el que ustedes accedan, que cumplan con las horas médicas, garantiza un efectivo tratamiento médico. Y los medicamentos que se le otorgan, el grupo multidisciplinario va también cambiando y se les van asignando porque la garantía de acceso, la oportunidad con el FONASA que ellos tienen, es gratuito. Por lo tanto, ellos pueden acceder a este tratamiento medicamentos. Yo entiendo, señora Trinidad, que recibir una noticia, un diagnóstico cualquiera, por menor que sea, que afecte a uno de nuestros hijos, tiende a derrumbar y a angustiar muchísimo. Pero uno siempre tiene que, lamentablemente como mamá, sobreponerse a lo que sea para seguir luchando por nuestros hijos. Porque su hijo es el paciente, su hijo es el que tiene este diagnóstico. Entonces, él necesita que alguien luche por él, que alguien lo apoye, que alguien lo contenga. ¿Y quién mejor lo va a hacer que su propia madre? Hoy día es indispensable que usted haga esa pega que lo está pidiendo Carolina. Es la única forma que su hijo, ya lo dijo, lo escuchamos de boca del propio psiquiatra, tiene muy buen pronóstico para adelante. Pero hay que tomárselo muy en serio, muy en serio. ¿Algo más que agregar, Carolina? Que en el fondo, ellos accedan al tratamiento, soliciten nuevamente la hora. ¿Cómo lo hacen? Primero va a tener que ir nuevamente a su centro de salud familiar, a su consultorio, solicitar la hora médica, la derivación al especialista, que es en otro hospital, y ahí, otra vez, abrir la puerta de entrada y generar las atenciones. Yo también le quiero decir que ella está congojada con el tema económico. Pero este diagnóstico también, su hijo hoy día puede postular una pensión asistencial de invalidez. Por ende, con el diagnóstico claro del médico, acérquese a su municipio. Yo me voy a comprometer, Carmen Gloria, mañana a llamar al municipio, a hacer las gestiones correspondientes para que podamos gestionar la pensión de invalidez de este tipo para que pueda también, con esos recursos, ¿no es cierto?, poder paliar el traslado al hospital porque ellos viven en un pueblito y tienen que ir, ¿no es cierto?, hasta Talca y eso tiene que costearse de alguna manera. Por lo tanto, la gestión nosotros la vamos a hacer, nos vamos a comprometer de llamar mañana temprano al municipio que corresponde y ahí vamos a hacer las gestiones para que pueda postularlo a la pensión de invalidez. Lo que pasa es que en las pensiones para postular invalidez me piden que él firme. Y él, como no... No necesariamente, puede poner la huella. O la huella. No se niega, se niega totalmente. Pero él se niega a aceptar que tiene una enfermedad, entonces, por lo tanto, dijo que firmara o poner la huella. Entonces, va a haber que esperar un tiempo para gestionar eso. Y además que esté compensado. Claramente hoy día no está compensado porque no está asistiendo a su tratamiento y, por ende, no hay ninguna opción de que pueda, ¿no es cierto?, acceder a los beneficios. Hoy día es un menor de edad. Sí. Entonces, por lo tanto, la madre también como tutor legal podría haber hecho el trámite. Eso no me lo explicaron en el municipio. Bueno, Carolina va a hacer averiguaciones mañana. Seguramente nos vamos a contactar con usted para darle otra respuesta después que sepamos directamente de ellos qué fue lo que pasó. Exacto. Muchas gracias, Carolina. Gracias. Yo les voy a pedir una última cosa a ustedes dos. Siento que la complejidad de la relación entre ustedes no se debió a este diagnóstico, sino que este diagnóstico simplemente empeoró algo que ya estaba mal. Pienso que ambos entendieron y le dieron la importancia que tiene a lo que habló nuestro psiquiatra, el doctor Quijada, respecto a cómo afecta este mal ambiente que se vive en la casa en la enfermedad de su hijo. Así que yo les voy a pedir que tengan una conversación seria entre ustedes y decidan si ambos van a iniciar un tratamiento o una terapia para tener una mejor relación y seguir con este matrimonio y enfrentar esta situación juntos en la casa o quizás sea más sano que sean mejores padres desde fuera, separados. Hoy día no se trata de mantener simplemente o no mantener una relación a medias. Se trata de la salud mental de su hijo. Así te grabe y así son los efectos que ha causado esta mala relación de pareja. Tómense un minuto en resolver eso antes de seguir avanzando. Eso es algo que tienen que resolver entre ustedes. Sigue con esto, se cierra la sesión. Cada vez que utiliza un servicio público de salud o social, infórmese de los beneficios y de las prestaciones correspondientes. Esto permitirá utilizar eficientemente todos los recursos.